Vamos a China, específicamente a Shanghai, para hablar con Pablo Bortolato, que es el presidente del mercado argentino de valores y forma parte de la delegación de la Bolsa de Comercio de Rosario, que ya hace un poquito más de una semana que está en Asia. Pablo, buenas noches para vos, buenos días para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, exactamente, y buenos días para ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, tengo enterado de la agenda completa que vienen teniendo, que han hecho una visita a los mercados en estos días. ¿Me querés contar un poquito de qué se trató, quién los recibió, qué estuvieron viendo? Sí, bueno, ayer por la mañana fuimos de visita primero al mercado financiero acá de Shanghai. Uno de los mercados, en cuanto al volumen, es el quinto mercado a nivel mundial. donde nos recibieron gente acá del mercado, nos dieron una visita por las direcciones, fuimos al piso de operaciones y nos contaron un poquito cómo es el sistema burtátil, digamos, acá en China. de dar a mi entender cosas, puntos interesantes que puede estar, cómo es el tema de los agentes, a cada mercado donde no compiten entre sí, cada mercado tiene sus agentes. La competencia entre mercados es lograr a ver qué empresa lleva a listar cada uno a sus mercados y una vez que eso sucede, después los demás no compiten entre sí. O sea, esa empresa ya listó en ese mercado y no lo puede hacer en ningún otro. Eso dentro acá de Shanghai hay más de un mercado financiero, donde este que fuimos ayer es uno de los más, el más antiguo. Y hablar acá de antigüedad, a lo mejor a nosotros nos resulta un poquito raro. Bueno, ellos están hablando de un mercado que arrancó fuerte en el año 90. En el año 90, le empiezan a trabajar sobre el mercado y estamos hablando, como te dije, del quinto mercado a nivel mundial. Así que son muy interesantes a aprender. Después, a ver por la tarde, a continuación de eso fuimos al mercado de futuros. Mercado de futuros, tengo entendido que es el mercado que más negocia en el mundo. También sucede lo mismo, el mismo esquema, donde hay más de un mercado de futuros, pero el que logra listar un futuro, ese de que se lo queda, y lo demás no lo podemos hacer, así que no compiten entre sí. La verdad que es muy interesante todo lo que hemos visto, se nos han mostrado todas las instalaciones. Mercados que para nosotros son muy modernos, son unas instalaciones muy lindas, para eso ya son viejos. Próximamente está un mes, un año se está mudando, un inicio más grande y más moderno. Que si lo vemos, lo que es para los mercados de Argentina, son unas instalaciones, una tecnología bárbaro. No hay mucho para aprender todavía. Me imagino, aparte de la envergadura del mercado por la potencia económica de China, ¿son mercados súper especializados, digamos, en los nichos en los que intervienen? ¿O le falta desarrollo, digamos, en ese tipo de cosas? No, no, totalmente especializados, muy profesionalizados. Estamos hablando que son líderes a nivel mundial. Ellos contando todos los mercados del país, a nivel mundial creo que es el segundo mercado que más opera en todo el mundo. Ellos suman, pero al primer lado, separándolo de futuros, lo que es financiero, si ellos suman todos los mercados de China, están segundo a nivel mundial. Así que creo que eso se hace solamente trabajo, tecnología y profesionalismo. Bueno, se llevan una experiencia realmente muy interesante de ver lo que está pasando allí, en una de las potencias mundiales, sabiendo sobre todo que en el mercado en Argentina tenemos mucho por hacer. Digo, se han sancionado algunas leyes que ayudan, se han hecho algunas cosas desde la política que ayudan, pero imagino que el aprendizaje que se tiene ahí ayudará a profundizar o a tener alguna enseñanza para planear el mercado del futuro aquí en Argentina. Sí, totalmente. Nosotros estamos bastante más atrasados. Nosotros hoy en día estamos discutiendo la nueva ley y qué posición toma cada mercado. Hoy todavía los mercados en Argentina compiten entre sí por el mismo producto. Así que creo que el día que eso se quede bien aclarado que hace cada uno, ahí creo que va a ser el momento que va a empezar la corte argentina. Bien, Pablo, vamos a seguir de cerca, por supuesto, la agenda que les queda por delante con todos estos temas tan interesantes y en temas tan variados. Por el momento te agradecemos el contacto y te mandamos un saludo grande. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día ustedes allá. Adiós. Chau, chau. Chau, hasta luego. Chau, chau.